Hoy nos llama y con mayor razón porque estamos en una situación de pandemia. Entonces creo que, digamos, volveré a decir unas cosas después, pero voy a dejar entonces que los demás se presenten. Muchísimas gracias por invitarme. Mil gracias. Vamos a oír a Bruce y de las empresas. También lo es cierto que tenemos que pensar cómo será esa construcción para el futuro. Y valdría la pena conocer la visión suya frente a todas las decisiones tomadas por el gobierno nacional. Sí, mire, yo creo que quiero iniciar con una frase que dijo ayer la alta comisionada y es deberíamos construir un nuevo paradigma económico que apoye el crecimiento sostenible e inclusivo, es decir, no dejar nadie atrás y sensible al clima. Entonces creo que ahí recoge un poco la idea, digamos, de este nuevo paradigma que deberíamos construir y que va en el sentido, yo creo que usted utilizó al principio el concepto de la solidaridad, después creo que se habló de participación, dos principios que son de derechos humanos. Y en ese sentido creo que el no dejar nadie atrás, que es un principio, digamos, de los objetivos de desarrollo, implica de hacer participar a pueblos étnicos, a mujeres en situación de vulnerabilidad, es decir, de hacer un proceso incluyente. Y en ese sentido, digamos, la fase que llaman dos o la fase así, deberá de ir en esa dirección para que finalmente esté una crisis global. O salimos todos y todas, o si no, nos hundimos todos y todas. Ese es un poco, creo que por ahí va el camino y me parece que hay un nuevo espíritu y hay que saberlo aprovechar. Decía hace un rato que resiliencia y solidaridad tomada del criterio insistente del presidente Duque sobre la resiliencia que debemos tomar y de la señora Michelle Bachelet frente a los temas de solidaridad. ¿Qué más, doctor Alberto, a los ojos de los derechos humanos, que la solidaridad y el despertar de esta responsabilidad que tienen todos los sectores o que tenemos todos los individuos frente a los derechos humanos de los demás? Muchas gracias. Yo creo que me quiero unir a lo que se ha venido comentando. Hay ejemplos y, digamos, muy buenas prácticas de empresas que se han reconvertido para producir mascarillas, uniformes, desechables, etcétera, en un momento de necesidad de solidaridad. Hay enfermeros colombianos, enfermeras, médicos, que han hecho un trabajo increíble en todo el mundo y aquí en Colombia también. Hay esfuerzo de cadenas de organizaciones no gubernamentales para ayudar a que nadie se quede atrás. Entonces, creo que es un momento de salida. Entonces, sí, digo yo que los diálogos a los cuales en principio hizo referencia Bruce, pero me parece que acomunan un poco todo lo que hemos venido diciendo. Son la clave para salir de esta crisis con un futuro, no sabemos cuál es, pero es la belleza también de la incertidumbre. Vamos a construir algo que esperamos que la oficina pueda ser parte de esta construcción. Yo creo que eso debería de ser el mensaje para todos los que han podido escucharnos el día de hoy. Mil gracias. Damos término a este conversatorio.